Hola, espero que estén muy bien. La idea de estas pequeñas grabaciones es compartir algunas reflexiones modestas, sencillas, a partir de objetos. Reflexiones que tienen que ver con la historia del pensamiento jurídico, especialmente en lo que se vincula con aquellos derechos que consideramos en nuestra construcción cultural como predominantes, principales, fundamentales de los seres humanos. Aquellos que llamamos a veces derechos humanos, o derechos básicos, o derechos existenciales. Pero vamos, no me voy a preocupar demasiado con la terminología. Que esta idea es un poco tributaria de Fan with Flags, de Sheldon Cooper, lo reconozco abiertamente. Que también tiene algo que ver con un antiguo programa de televisión que había en mis remotamente lejanas mocedades donde un señor se metía la mano en el bolsillo y sacaba algunas cosas, monedas, vamos, un billete, una cosa así. Y a partir de ahí empezaba a hacer historia. También lo reconozco. En ambos casos fueron rotundos fracasos. Por lo tanto, es altamente posible que este también lo sea. Pero vamos a experimentar. El primer objeto sobre el que voy a conversar hoy es, bueno, el original. Obviamente no es este. Si este fuera el original, yo sería un gran ladrón. Ya que el original se encuentra en Viena, en el Museo de Historia Natural. Una cosa bastante curiosa, porque en realidad uno pensaría que debería encontrarse en un museo de antropología o de historia o de arqueología. Esta imagen normalmente la vamos a encontrar como Venus de Willendorf. Willendorf es el lugar donde fue hallada. Desde ya van a ver ustedes que mi manejo con la cámara es peor que pésimo. Pero bueno, iré aprendiendo con el tiempo. Lo cierto es que la pandemia generó que muchas de estas aptitudes o ineptitudes se hicieran evidentes, porque aún no le quedó más remedio. Pero vamos a ver qué de bueno se puede obtener. Lo que es interesante es que esta no es una imagen aislada. Encontramos en un periodo de tiempo enorme, enorme, que más o menos podemos ponerlo entre unos 50.000 años antes de ahora. Suelo decir que son 50.000 20 años, porque yo empecé a hablar de estas cosas hace 20 años y ya eran 50.000 años de antigüedad que tenían estas imágenes. Así que 50.000 20 años por lo menos. Y terminan más o menos en unos 20.000 años antes de ahora, 15.000 años antes de ahora. Se trata de una gran cantidad de imágenes de la humanidad, que podemos considerar las primeras imágenes de la humanidad que tenemos y que van a estar localizadas en un arco geográfico que va desde lo que hoy es Francia hasta lo que hoy en día son las regiones de la Europa Oriental, Rusia, Bielorrusia, aquellas áreas. Vale decir, un arco en Europa, en la parte norte del Mar Mediterráneo, pero en zonas relativamente templadas de clima. Lo que llama primeramente la atención de estas figuras es que en todos los casos se trata de figuras femeninas, primero y fundamental. Tienen elementos en común, el tamaño es bastante semejante, esta réplica tiene el tamaño igual al original. El tamaño es bastante semejante, el material que se utiliza pueden ser a veces colmillos de los grandes paquidermos que había en esa época, famosos mamuts y mastodontes, grandes elefantes de aquellos momentos, que también tenían sus colmillos de marfil, del estilo de los elefantes contemporáneos. Luego también distintas formas de piedra, como es el caso del original de Willendorf. El nombre Venus es un nombre convencional, porque obviamente no tenemos ninguna evidencia que existiera el culto de ninguna diosa que se pudiera llamar Venus o que fuera una antepasada de Afrodite o de Venus, de ninguna manera. En general, cuando aparece una estatua antigua de una mujer más o menos desnuda y no se sabe qué nombre ponerle, los arqueólogos le ponen Venus. Y el lugar de donde fue encontrada, por ejemplo, en este caso, Willendorf. Entonces, esta es la manera como normalmente se designan Venus de tal lado, Venus de tal lado, Venus de tal otro. Ahora bien, ¿qué características muestran en general estas imágenes? Estas imágenes muestran en general los aspectos de la mujer que están vinculados con la reproducción. En general, hay un gran interés en destacar los pechos, pero los pechos como pechos en general lactantes, pechos nutricios, pechos con leche. La vagina normalmente está particularmente resaltada, lo cual no debe haber sido demasiado fácil en estatuas tan pequeñitas y con la tecnología de que se disponía en ese momento, pero la vagina que no parece vinculada por sus características con la vagina en sí del acto sexual, sino con la vagina relacionada con la reproducción. Y en general, se observa también el vientre abultado como sería en el caso de una mujer encinta, embarazada, o una mujer que hubiera tenido ya hijos o hijas. Esto nos hace pensar varias cuestiones que, por supuesto, por la época de la que estamos hablando, no pueden pasar del nivel de hipótesis. En general, los que trabajamos con historia nos manejamos con hipótesis. Cuando se trata de hechos más recientes, de elementos más cercanos en el tiempo, entonces normalmente estas hipótesis ganan un poco más de fuerza, porque tenemos más fuentes, tenemos más evidencias, tenemos más puntos de vista para contrastar, pero a medida que nos vamos alejando en el tiempo, especialmente cuando entramos en algunos espacios donde nos encontramos frente a un vacío muy grande de fuentes, y vamos, cuando estamos en la prehistoria remota, cuando estamos en un periodo en el cual realmente no tenemos mayores pruebas de lo que sucedía, entonces el grado de debilidad de las hipótesis tiende a ser muy grande. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Bien, evidentemente tendríamos que tender a pensar que la humanidad, que recién vamos a encontrar representaciones del varón, más o menos entre los 18.000 años y 15.000 años antes de ahora. Antes no vamos a encontrar en general representaciones del varón. Pero tendríamos que tender a pensar que la humanidad se vio a sí misma como mujer. O sea, nosotros luego vamos a tender, lamentablemente, a hacer una sinonimia entre el ser humano y el hombre. Vamos a hablar de el hombre esto, el hombre lo otro, derechos del hombre. A veces con el sentido de derechos del varón, pero a veces también con el sentido de derechos de la humanidad. El hombre ha hecho tal cosa, el hombre piensa tal cosa. Parecería que en una época remota, cuando todavía quizás los lenguajes, los idiomas, estaban en etapa muy, muy, muy formativa, muy inicial, cuando posiblemente muchos grupos todavía no tenían algo que verdaderamente pudiéramos llamar idiomas, la idea que la humanidad tenía de sí misma era femenina y no masculina. Esto quizás se pudiera vincular con el poder o el predominio de la mujer dentro del grupo. Y si nos ponemos a pensar en qué elementos son los que se destacan en estas estatuitas, vemos que hay una posible explicación para ese poder. Y esa explicación tendría que ver con aquella privativa capacidad del género femenino, que es la reproducción. Sobre todo si nosotros consideramos que es altamente posible, que así como sucede con otros animales, la vinculación entre el acto sexual, el coito y la reproducción sea un descubrimiento relativamente tardío en nuestra especie. O sea que durante muchísimo tiempo nuestros antepasados hayan considerado que el acto sexual era algo que, vamos, se hacía, pasaba porque resultaba muy simpático y daba placer, igual que le da placer a los demás mamíferos, pero no lo hacían para reproducirse o con la intención de reproducirse o con la finalidad de reproducirse. Hay un tiempo suficientemente largo, los grupos eran grupos bastante cerrados, bastante pequeños. Entonces, ¿cómo realmente vincular el acto sexual con la reproducción en aquella etapa? Terriblemente difícil. Entonces, la gran pregunta que se debían hacer nuestros antepasados y antepasadas es ¿y cómo? ¿Cómo es que algunas mujeres quedan embarazadas y tienen hijos? Y esto es esencial, porque esos hijos, como en todos los animales, son el futuro del grupo, son la supervivencia del grupo. Entonces, quien tenga el poder de dar esos hijos, tiene un poder que es decisivo dentro de la estructura y que muy posiblemente haya tenido proyecciones proyecciones de tipo político, por así decirlo. O sea, proyecciones de mando, proyecciones de poder concreto, proyecciones de tener una importancia sobre el otro género. Entonces, esto, sobre lo que vamos a volver en otras reuniones, posiblemente nos esté dando uno de los remotísimos y muy hipotéticos senderos de aproximación a cómo pueden haber sido las primeras construcciones jurídicas inherentes a los seres humanos. Y qué lugar podrían haber tenido en esas construcciones las mujeres y los varones y el poder relativo de cada uno de estos individuos dentro de esos conjuntos. Esta es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. Estamos metiéndonos en la muy, muy, muy lejana y oscura noche de los tiempos, por supuesto, y me hago cargo de todas las enormes cantidades de objeciones y de intrigas que nos presentan estos planteos, pero eso no quita que tengamos, ya que de derecho hablamos, el derecho de hacernos estas preguntas. Vamos a continuar, vamos a seguir haciéndonos estas preguntas y algunas vinculadas con ellas en nuestros próximos encuentros que iré subiendo a mi canal en YouTube y que estarán a disposición de ustedes. Luego aquí en pantalla van a ver mi email y me pueden escribir y hacer preguntas y podemos eventualmente debatir y demás. siempre manejándonos con enorme respeto, por enorme respeto por la diversidad en todos sus maravillosos aspectos. Creo que la diversidad es una maravilla, es una bendición y es algo que debemos cultivar y que tiene mucho que ver con el respeto por el que no piensa como uno, por el que piensa diferente y por el esfuerzo que debemos realizar para construir juntas para tener un futuro. Se preguntarán ¿por qué digo juntas? Bueno, porque ya dijimos juntos durante demasiado tiempo y es hora de que empecemos a poder hacer el plural cuando se nos ocurre en femenino y cuando se nos ocurre en masculino. Ningún hombre se va a ofender porque se le haga plural en femenino, de la misma manera que las mujeres durante tantísimo tiempo no se han estado ofendiendo cuando se hizo el plural en masculino. Les mando un muy, muy afectuoso saludo, a cuidarse muchísimo del coronavirus y nos volvemos a encontrar. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!